Música Luz Pampira Luz Pampira Se dirigió con tres horas Si tú dices que yo soy loco Que te vuelvo muy loca La mamita era amiga, de comerte de esa duda No se fue, yo se muero, yo te quiero Pero me quiero aceptar primero Conferme con tu cuerpo, yo muero, muero ¿Quién me hace un corazoncito con la manita de huevos al cielo? Esta será la historia Las dominas que has vivido, amor No piense en mí como si fuera un tiempo perdido Me ha distinto en la vida, ya me he hecho perdido En tu divina que ha sido perdido Baby, miña, no me gusta sola Si capaz de llevarte las horas Será mi bola que parla en las horas De comerte la boca Yo quiero escribirme con su amor No me salen las letras, mamita Yo te miro la cara, chiquilla Me di cuenta que no hay más bonita Familia, queremos ver los dos bracitos arriba Y haciendo palmas y hacer el mismo Mira, eso Se va a oír los sentidos Me encantaría De verte poder escribirte una canción bonita De esas que llenan el alma De esas que te hacen volar Qué les doy Cómo duele, niña Porque tú me echamos Niña, no se importa Que no tengo niña Y sin mano ya no tengo corazón Niña, sin ti Tómo duele parecer que ya morí Cómo duele, niña Porque tú me echamos De esa moria De esa moria De esa moria De esa moria Y en esta cisina Y sin mano Y sin corazón Cómo duele parecer que ya morí Y sí Y estoy aquí Vamos a darle un poquito de ritmo a esto, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4 Si mamá me decía que no me fiaran, que tú si eres pintado de gala, yo me sé que si me pides por tu mirada, malas mías te pongo un piso en trigo, conmigo no necesitas un vete, yo tengo ritmo y son y quietos, yo sé que a ti te gustan los billetes, no te preocupes, llego en este. Vamos tú y yo, vamos a hacerlo en privado, a conocer los lugares que he soñado, aunque por muchos billetes que haya gastado, en Andalucía donde está el mejor pescado. 2, 4 como dice, como dice antes de que te vayas dame un beso sé que sonaré con tu regreso tu vida es igual antes de que te ríes como te voy a olvidar como te voy a olvidar a ver a ver a ver a ver me dijo deja que vuelve se va a llenar la manita sigue el puño cerrado y el puño mirando el escenario quiero rayos de sol tumbados en la arena y votos no se ponen y ahora quiero ver a todo el mundo saltando quiero rayos de sol tumbados en la arena y vestos no se ponen quiero nada y morena que por rayos de sol tumbados en la arena y vestos no se ponen y no hay nada y no hay nada tan linda tan linda la sacuduro no te canse ahora que tu solo empieza no me da cabeza hoy 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 esto es fácil, lo sabéis no hay nada hoy 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 no 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 do no 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 Siente que se va a quedar Cuando llegará Hoy en tu día tuve Y se la desea Se consigue Y se la desea Y se la desea Siente que se va a quedar Cuando llegará Hoy en tu día tuve Y se la desea Y se lo que digo Me recuerda a ella Que esto es lo que hago Me recuerda a ella Que esto es lo que digo Me recuerda a ella Que esto es lo que hago Me recuerda a ella Sigo a hablar Como siempre pa' pulsar Lo que tú quieras decir Lo que tú quieras contar Y pues ahogar tu alma Limpiarla y dejarla Otra vez cadenada Esa historia que te mata Sigo a tu lado Confidente fiel de tu vida De rebote Y tú te quieres No sabes cómo hacer Pa' romper El sonido de tu piel El sonido de tu piel Porque cuando llegas conmigo Porque cuando llegas conmigo Una vez Las paredes que te atan a su Será el río De la condena Y la pena Aunque en su día Fuera Tu vida Y la pena Realmente ¿Qué? Jajaja Te matas En su día Te matas Si te matas Si te matas No te matas No te matas No te matas No te matas ¡Gracias! 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 Ahora quiero a todo el mundo haciéndolo uno! ¡Todo el mundo haciéndolo uno! ¡Esto que viene ahora seguro que te lo sabes! Y en fin de un, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron la tre Veremos todas las noches y nos dormimos a las dos Ando rezando a nadie pa' repetirlo otra vez La trena es que la noche sin ti Te lo veo, tengo la mente, la voz y todo lo que hicimos Seguimos cantando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!